Por segundo año consecutivo, Terminal Pacífico Sur Valparaíso TPS inició la convocatoria a sus fondos concursables, destinados a fortalecer proyectos sociales de la ciudad, en un lanzamiento que fue encabezado por el gerente general de TPS, Oliver Weinreich. La segunda vez que lo lanzamos a los fondos, muy feliz de poder hacerlo otra vez, esta vez a cinco organizaciones vamos a premiar con un fondo. Es el objetivo de enseñar cómo poder aprovechar aquí una buena oportunidad para hacer Valparaíso una mejor ciudad. Puede ser en infraestructura, en acciones, en capacitaciones, en mejorar la calidad de vida de nuestros queridos vecinos. La convocatoria dirigía organizaciones territoriales de Valparaíso, como juntas de vecinos, fundaciones, ONGs, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, comités de vivienda, entre otros, contó con la participación de representantes de las entidades ganadoras de los fondos concursables del año pasado y de otras organizaciones interesadas en participar este año para apoyar sus proyectos. El año pasado ya nosotros postulamos acá el proyecto del TPS y felizmente fuimos las ganadoras y este año supimos que habíamos sido las que habíamos sacado el puntaje máximo. Así que muy contentas por eso porque queremos innovar un poco en nuestra sede pero ya hace muchos tantos años se han ido deteriorando como fue el cambio de las sillas que nos han servido pero mucho y ahora ya queremos hacer arreglos en la cocina. Para nosotros igual es súper importante para poder impulsar nuestras ideas con la infancia y poder ir innovando porque cada vez tenemos que ir innovando con las nuevas generaciones. El año pasado postulamos con un proyecto que era abocado hacia el reciclaje para que ellos tuvieran una conciencia medioambiental. Yo creo que este año vamos a ir abocados a algo semejante a lo que hicimos el año pasado. Nosotros tenemos una red de emprendedores y de organizaciones sociales que están en búsqueda de estos fondos. Por lo tanto lo que hacemos finalmente es vincular a todos los que tenemos voluntad por sacar a Valparaíso adelante y esto mientras más se masifique creemos nosotros que ayuda más a Valparaíso a que podamos salir adelante. Como Cámara Regional de Comercio estamos muy contentos de que uno de nuestros socios tenga estas actividades como fondos concursables que es para mejorar en la vida cotidiana de algún sector de Valparaíso en que la gente puede participar. O sea cualquiera puede participar en estos fondos, presentar su proyecto de mejora que va a ser algo mejor para vivir aquí en nuestra... Soy parte del equipo evaluador y es súper entretenido ver como todas las iniciativas que salieron de cada una de las personas que presentaron su proyecto, ver cómo adaptaron su video, algunas hicieron como algunas exposiciones como que editarlo, así que feliz, feliz de participar de esto. Por su parte la jefa de comunicaciones de TPS Camila Acevedo explicó los requisitos para postular a esta iniciativa entre los cuales los proyectos deben estar vinculados a la construcción o mejora de espacios comunitarios promoción de entornos saludables o aquellos proyectos que estén enfocados a fortalecer la educación y cultura medioambiental y que puedan mantenerse en el tiempo. Esto es parte del compromiso que tenemos con nuestra estrategia de desarrollo sostenible, parte específicamente de nuestro pilar de desarrollo social en el que buscamos poder aportar a las comunidades y al sector en el que estamos insertos. Las postulaciones se abren hoy 25 de junio y terminan el 31 de julio, así que hay un poquitito más de un mes. Lo interesante también es que entre medio tenemos capacitaciones presenciales y online para que vengan a formular sus proyectos, aprender y no solamente sobre nuestros fondos concursables, sino que puede servir para cualquier otro proceso de fondos. La ejecución de los fondos concursables de TPS será apoyada por la Corporación Simón de Sirene, que participarán en el proceso en sus distintas etapas con capacitaciones destinadas a facilitar la postulación de los proyectos. Los resultados del concurso estarán disponibles el 23 de agosto en el sitio web de TPS www.tps.cl, espacio donde también se albergan las bases de los fondos concursables de este año y la documentación necesaria para formalizar la postulación.